Aria explica que el llegado de Gargos es inminente, como su corrupción explica. En esta tercera temporada han llegado 8 nuevos luchadores. Los recién llegados son personajes ya conocidos en la serie, Tusk, Kim Woo, Idol y Gargos, la nueva luchadora Mira, y los invitados Rush de Battletoads, el inquisidor de Halo y Ram de Gears of War. Todos ellos tienen una forma de jugar única tan marcada que cambia la experiencia según con quien juegues. Por ejemplo, Gargos crea portales dimensionales para atacar desde los ángulos más inesperados y puede invocar a unas molestas criaturas. Y la agresiva Mira usa su propia salud para quitar grandes cantidades de vida y la recupera después bebiendo sangre del rival. En los personajes invitados, el estudio ha puesto mucho cuidado en recrear sus gestos característicos y crear mecánicas que hagan que sean fieles a las series originales. Así, Rush tiene movimientos locos y transforma su cuerpo y extremidades para convertirlas en armas letales y reproducir los mismos ataques que tenía en el clásico de NES. Con estos 8 personajes, la plantilla queda muy completa, con 26 luchadores variados. Otra novedad de la tercera temporada es Shadow Lords, tal vez el mejor modo de juego para un jugador que hemos visto nunca en un juego de lucha. Es una mezcla bastante curiosa y muy bien hecha de la lucha con un modo historia, arcade, rol, estrategia por turnos y roguelike. Gargos está empezando a propagar su corrupción por la tierra para invadirla y toca reunir a un grupo de 3 guerreros para fortalecerlos y combatirle antes de que llegue al planeta. Se trata de una partida por turnos con un mapa general en el que surgen las misiones de forma aleatoria. Los enemigos tienen distintos poderes, con lo que cada partida es diferente. Las misiones que desbloqueas dependen de quien sea el líder de tu equipo. Hay luchas uno contra uno y otras en las que hay más de un rival y puedes decir cuántos luchadores quieres en tu grupo. Y hay encargos que debe cumplir un luchador concreto. Antes y después de cada misión te cuentan lo que ocurre y te dan a escoger entre varias opciones. Tus decisiones afectan a lo que sucede en la batalla. Puedes tener recompensas adicionales o perder parte de tu salud antes de combatir o incluso pueden bajar los niveles de corrupción de una región. Hay que gestionar bien los recursos que fabricas, compras o consigues en las misiones porque debes curar a los personajes tras cada combate. Y hay consumibles para usar en el mapa o durante la lucha. Otra de las nuevas características son los espíritus con los que puedes equipar a tus personajes antes de cada misión. Modifican los atributos de tu luchador y consiguen habilidades como envenenar al enemigo tras finalizar un combo o realizar un combo breaker aunque te equivoques o no aciertes la potencia de los golpes. Estos espíritus guardianes son de distintos tipos y se consiguen comprando sobres con créditos del juego o con dinero real. El nuevo sistema de iluminación le ha sentado fenomenal a Killer Instinct. Casi parece un juego diferente por la cantidad de efectos que hay constantemente en pantalla. El juego online funciona suave como la seda. El emparejamiento es rápido y casi no hay lag. Prácticamente nunca notas que estás jugando por internet. La banda sonora sigue siendo muy buena como en toda la serie aunque los temas de Atlas y Selweller no llegan a la calidad de los de Mick Gordon en las dos primeras temporadas. Los efectos y el doblaje siguen la tónica peculiar y de calidad de la serie. Killer Instinct cierra su tercera temporada en plena forma con un modo para un jugador rompedor, completo y original. Shadow Lords es sólido como para sostener el solo cualquier juego. Pero también hay que destacar los ocho personajes que se han sumado y la mejoría gráfica. Y no podemos olvidar otros detalles como el reequilibrio de personajes o el hecho de que el juego llegue a PC con juego cruzado entre plataformas, cross-safe y compra cruzada. No hace falta añadir nada más. Es un imprescindible para los fans de los juegos de lucha sin discusión. ¡Suscríbete al canal!